El agua es fundamental para el correcto funcionamiento de nuestro organismo, ya que cada célula de nuestro cuerpo necesita del agua para funcionar de forma adecuada. De ahí la importancia de mantenerlo bien hidratado, sobre todo en épocas de calor. Algunas personas optan por bebidas azucaradas, café e infusiones para mantenerse hidratados. Sin embargo, el agua es la mejor fuente de fluidos para el cuerpo por las siguientes razones que te compartiré en este video. Ayuda a tus riñones. Por tus riñones pasa la principal toxina del cuerpo, el nitrógeno ureico en sangre. Este es un desecho soluble en agua que es excretado en la orina. Esto quiere decir que necesitas suficiente agua en tu organismo para que se realice este proceso de la forma correcta. Mantiene la temperatura corporal. Tu cuerpo pierde agua a través del sudor durante la actividad física y en ambientes calurosos. Esa sudoración funciona como un mecanismo para mantener tu cuerpo fresco. Pero tu temperatura corporal aumentará si no repones el agua que pierdes. Lo que pasa es que tu cuerpo pierde electrolitos y plasma cuando está deshidratado. Es por eso que si estás sudando más de lo habitual, debes tomar mucha agua. Ayuda a tener una piel sana y bella. Beber agua durante todo el día permite que tu cuerpo sude, lo que hace que se abran tus poros y se limpie tu piel. El consumo de agua libera el exceso de suciedad y actúa como un hidratante natural para tu piel. Protege la médula espinal y otros tejidos sensibles. La médula espinal transmite al cerebro todos los estímulos que recibimos como la temperatura o los sabores. Es decir, nos conecta con nuestro entorno y nos permite percibir y disfrutar el mundo. Por su parte, el agua lubrica y amortigua esta estructura del sistema nervioso central y otros tejidos. Lubrica y amortigua las articulaciones. Las articulaciones como rodillas o codos también desempeñan un rol clave. Unen los huesos del cuerpo para que nos podamos mover de forma libre y constante. Tomar agua ayuda a lubricar y amortiguar estas articulaciones para que puedas disfrutar de hacer ejercicio y disminuir las molestias causadas por condiciones como la artritis. El agua puede ayudar a controlar las calorías. En este punto, lo primero que hay que aclarar es que el agua no tiene ningún efecto mágico en la pérdida de peso. Pero lo que sí funciona es que ayuda a mantener su consumo para dejar de lado bebidas azucaradas que aportan muchas calorías y por ende el aumento de peso innecesario. Dentro de los beneficios de tomar agua está en que previene el estreñimiento. Una buena hidratación asegura que todo fluya a lo largo de tu tracto gastrointestinal, por lo que ayuda a prevenir el estreñimiento. El agua facilita que se disuelvan las partículas de desecho y las pasa suavemente a través del tracto digestivo. Por el contrario, si estás deshidratado, tu cuerpo extrae agua de las heces para mantener la hidratación, dejando el colon seco y haciendo más difícil pasar los residuos. Realiza la presión arterial. Si hay relación entre el consumo de agua y la presión arterial, los pacientes con anomalías de la presión arterial pueden recurrir a un vaso de agua para ayudar a regular su presión. Elimina bacterias de la vejiga. En términos generales, beber mucha agua todos los días mantiene a la vejiga activa y libre de bacterias. Y si de forma particular tienes una infección urinaria, es aún más importante que bebas mucha agua durante el tratamiento y después de él, porque cada vez que orinas la vejiga se limpia un poco más. Protege tus órganos. Beber la cantidad de agua recomendable al día hace que el hígado, los riñones y el sistema digestivo e inmunológico cumplan muy bien con sus funciones. Un consumo equilibrado de este líquido puede reducir el riesgo de presentar enfermedades en estos órganos. Equilibra los electrolitos. El agua elimina toxinas de nuestros cuerpos y las reemplaza con nutrientes. Juega un papel enorme en la digestión y ayuda a sus órganos a deshacerse de los residuos. Y eso no es todo, quita mucha presión de los riñones y el hígado, los cuales sirven como planes de respaldo del cuerpo para desintoxicarse cuando no recibe suficiente agua. Mejora tu mente. Beber agua es genial para tu mente. Cuando estás deshidratado, los órganos en el cuerpo, incluyendo el cerebro, pierden lubricación y oxígeno. El agua ayuda a restaurar nutrientes, líquidos y oxígeno al cerebro para que pueda interpretar y interactuar mejor con los estímulos. Tu mente estará más activa y más sensible. Aumenta tu rendimiento físico. No solo el agua mantiene la mente alerta, sino que también ayuda a mejorar el movimiento físico de nuestros cuerpos. El agua ayuda a restaurar los nutrientes de los músculos y las células. Los nutrientes ayudan a revitalizar las células para que los músculos puedan volverse más ágiles durante la actividad física. Incrementar el consumo de agua mejorará tu estado de ánimo. El aumento de la ingesta diaria de agua mejora el estado de ánimo, lo que se expresa en menos fatiga, menos confusión, menos sed, menos sueño y hasta menos mal genio. Por el contrario, quienes reducen su consumo habitual suelen tener más sed, menos calma, menos vigor, menos emociones positivas y tienden más a tener mal genio. Tomar agua ayuda a superar pronto una gripa o resfriado. El agua es el mejor líquido que puedes tomar cuando estás en estas condiciones de tu salud, porque lubrica las membranas mucosas de la garganta, afloja el moco de la nariz y alivia la congestión. También asegura que el cuerpo pueda defenderse eficazmente contra el resfriado o la gripa, así que beber mucha agua es importante para asegurar una rápida recuperación cuando estás enfermo. Quizás hasta este punto te preguntes cuánta cantidad de agua debo tomar al día. Los requerimientos de agua dependerán de una serie de factores como la edad, qué tipo de actividad física haces, el estado de salud y la temperatura ambiental, entre otros. Pero en términos generales, un adulto debiera tomar como mínimo de 2 a 3 litros diarios de este preciado líquido. Si estás bajo el sol o practicas ejercicios, debes ingerir un aporte extra para poder recuperar los electrolitos que has sacado. El agua aportada por los alimentos como frutas, verduras y sopas puede ser cercana a un litro al día, por lo que se debe aportar 1.5 litros extras para reponer las pérdidas. En verano es importante tomar agua periódicamente, por lo que se recomienda que si vas a estar fuera de casa, mantengas siempre contigo una botella de agua para mantenerte hidratado. Los niños necesitan más cantidad de agua que una persona adulta, pues están en constante movimiento, lo que facilita la deshidratación. Cuando hay altas temperaturas, los niños de hasta 5 años deben beber una medida de casi 1 litro a 1 litro y medio de agua. Y a partir de los 10 años deben aumentar a 2 litros y hasta 3 litros cuando están en la edad adolescente. El cuerpo humano está compuesto en un 60% de agua en la edad adulta, el cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80% y tus pulmones se componen en un 90% de agua. Las propiedades del agua son muy importantes para la vida. Recuerda ingerir agua suficiente cada día para poder beneficiarte de sus grandes aportes y así poder vivir con salud.